Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Juanfran Cereijo y hoy os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal de Área Jugones. En el día de hoy nos pararemos un rato a charlar sobre los cinco lanzamientos que consideramos como más importantes para este inminente mes de marzo. Febrero ha sido como un campo lleno de minas, solo que cambiando las minas por juegazos. Parece mentira que en un espacio tan corto de tiempo hayamos recibido juegos tan importantes y de tantísima calidad. Resident Evil 2 Remake, Kingdom Hearts 3, el fantástico Wargrove, Anthem y hasta un juego free to play de alto nivel como es Apex Legends, que por cierto ha tenido su lugar destacado. Aún así no os vayáis a creer que la cosa se viene abajo, puesto que este mes también nos espera traya de la buena. Sin más dilación, ¡vamos allá! Hidetaka Miyazaki es un nombre que a estas alturas tiene un peso incuestionable en la industria del videojuego. El presidente de From Software y padre creador del fenómeno Dark Souls vuelve a escena dos años después con un título que ha impresionado a propios extraños gracias a su llamativa ambientación de corte japonés y sus mecánicas jugables que parecen diferir en cierta medida con lo visto en la saga Souls. E incluso en Blackboard, añadiendo sigilo a la propuesta y suministrándole una notable dosis de verticalidad. Si echabais de menos eso de reventar los mandos contra el suelo, no dudéis en echarle un ojo. La quinta entrega de la saga del cazademonios más chuletas del lugar llega a las tiendas este mes de marzo. Dante es uno de los personajes que más pasión levanta entre los jugadores vaya donde vaya. Por ello no es de extrañar que su nuevo juego se cuele en esta lista como uno de los más esperados. Tras algunos trailers e incluso una demo abierta, todos estamos expectantes por ver qué nos deparará esta quinta entrega. De momento sólo os podemos asegurar que habrá reunión familiar y que nuestros queridos Dante y Nero llegan con ganas de repartir estopa de la buena entre la fauna del averno. Los amantes del anime, más concretamente de One Piece, estáis de enhorabuena ya que One Piece World Seeker llegará a las tiendas a mediados de este mes. Luffy y sus amigos desembarcarán en consolas con un juego tremendamente ambicioso en el que podremos ponernos en la piel de nuestros personajes favoritos del anime y disfrutar de una aventura en tercera persona con un apartado artístico realmente atractivo. Estad atentos para el abordaje, piratas. Bueno, debo decir que he visto cosas cucas en esta vida, desde el Kirby Star Allies hasta la batalla final de Kratos contra Zeus, pero lo de este Yoshi Crafted Wall sin duda se lleva la pana. La nueva aventura del pequeño dinosaurio nos lleva a un mundo lleno de color y mullidos colchones de lana. Se trata de un videojuego de scroll lateral con personajes en 3D con el interesante añadido del giro de la cámara, el cual tendremos que utilizar para explorar este precioso mundo y encontrar todos sus secretos. Por último cerramos la lista con The Sinking City, un interesantísimo juego de misterio y terror que bebe de las inagotables fuentes de inspiración que son los relatos del escritor H.P. Lovecraft. The Sinking City nos sumerge de lleno en el oscuro universo creado por el autor, una aventura que pondrá a prueba nuestra cordura y en la que volveremos a encontrarnos viejos mitos que cuentan la historia de un antiguo dios primigenio, la despiadada voz de Cthulhu. Si os gusta la tensión y no os dan demasiado miedo los pulpos, recomendamos no quitarle el ojo de encima. Y bueno, eso es todo por hoy. Como podéis ver, la lista de juegos importantes no es para nada despreciable. Y eso que nos hemos tenido que dejar en el pintero cosas como Dead or Alive 6 o Left Alive. De todos modos, os invito a dejar en los comentarios cuál es vuestra lista con los juegos que más esperáis para el mes que viene. Sin mucho más que añadir, solo me queda daros las gracias e invitaros a dejar un like y suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo. Nos vemos pronto, Peñita. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!